Bueno, el equipo se vio muy bien, el BIN gustó mucho. Yo creo que Pepe poquito a poco va a ir afinando. Lamentablemente ese error del portero, pues, al final, pero yo soy de la opinión que usted tiene que meter 3-4 goles para que estos errores se compensen, pero yo estoy contento con el desenvolvimiento del equipo. Sé que Pepe ya va a ir armando poquito a poco su cuadro titular y, pues, a esperar, a ver, contra Platense y contra Motagua va a ser los siguientes partidos que siguen y esperar cómo se desarrolla el equipo. Algo importante en los equipos, bueno, al menos los sanpedranos, es que miro mucha juventud. Mucha juventud y, sobre todo, hay mucha gente de gol dentro del equipo. Entonces, eso va a hacer que los equipos sean goleadores, pero hay que cuidar mucho la defensa. Pepe es un especialista en esto de la defensa y él va a ir mejorando poco a poco todo esto. ¿Juegan con Platense el próximo sábado? Sí, ojo, ¿verdad?, porque Platense cuatro jugadores no le jugaron titulares y no va a ser lo mismo que contra Maratón y hay que tener mucho cuidado en ese partido. Sí, esperan que la gente les acompañe. ¿Cómo van con lo de las promociones que tienen? Bueno, ahí vamos, trabajando. Recordemos que en Preferencia Norte la mamá, el papá y un niño menor de 12 años entran gratis, en Preferencia Norte. Entonces, la gente es una buena oportunidad para que vayamos en familia al estadio y que nos pueda acompañar. Creo que sí hay que decirle a la gente que trate que sí sea menor de 12 años porque si no, no nos ayudan a nosotros. Y la cosa es llevar a las familias al estadio y siempre los mismos precios para la gente que nos quiera apoyar o la gente en familia, si quiere apoyar al equipo y no quiere ir a la entrada, pues que vaya a la otra preferencia y que pague la entrada y que nos ayude también a la España. Bueno.